Hoy vamos a aprender cómo tejer este lindo granny square que tiene un motivo de corazón en el centro. Es un granny básico que sólo va trabajando el cambio de color para dar este motivo de corazón en el centro. Este granny es bastante popular en las redes pero lo más probable es que se haya hecho popular cuando Mandy O'Sullivan, que es la chica que está detrás de Crochet by Radagabe, comenzó a tejerlo y popularizó un patrón gratuito que se fue expandiendo por las redes. Así que me gustaría dejarles en claro que este patrón no es mío, no lo diseño yo, sino que es un patrón que está bastante popularizado en Pinterest o en cualquier red de tejido como un patrón gratuito y que el que estoy tomando es referencia de Mandy O'Sullivan por Crochet by Radagabe. Para comenzar nuestro granny con motivo de corazón, vamos a iniciar con un anillo mágico tradicional como el que yo tengo acá. Una vez tejido el anillo mágico vamos a hacer tres cadenas hacia arriba que van a contar como si fuesen un punto alto. Luego vamos a tejer dos puntos altos en el centro del anillo mágico. Un punto alto y dos puntos altos. Como les acabo de decir, estas tres cadenas de acá cuentan como si fuesen un punto alto, por lo tanto es como si tuviésemos tres puntos altos tejidos en este pequeño grupito. Nuestro granny se va a componer de grupos de tres puntos altos como el que tenemos acá. Vamos a hacer una cadena y esta cadena va a servir de esquina para el granny porque recuerden que el granny es un cuadradito y siempre que vayamos a tejer una esquina vamos a hacer una cadena. Una cadena y vamos a hacer otro grupito de tres puntos altos. Aprovecho de decirles que para tejer este granny pueden utilizar cualquier material siempre y cuando el ganchillo corresponda con el algodón, la lana o el hilado que estén utilizando. Ahí tengo mi grupito de tres puntos altos, cadena y vamos a hacer otro grupito de tres puntos altos. Uno, dos, y tres y vamos a finalizar con otra cadena y otro grupito de tres puntos altos. Listo, vamos a tirar del hilo de nuestro anillo para cerrarlo y vamos a finalizar este cuadradito con una cadena y esta cadena la vamos a pillar acá. Las tres cadenas que hicimos para iniciar vamos a ir a la última que tejimos que es esta que está acá arriba y allí vamos a tejer un punto enano. Y hemos terminado así la primera ronda de nuestro granny de corazón. Fíjense que hemos logrado un cuadradito con las esquinas formadas por las cadenas que tejimos. Para la segunda ronda nos vamos a mover con puntos enanos hasta llegar a esta esquinita de acá. Vamos a tejer entonces un punto enano sobre este punto alto y otro punto enano sobre el próximo punto alto. Y vamos a terminar tejiendo un punto enano justo en este huequito que nos queda acá que fue el huequito que formamos al tejer la cadena en la vuelta anterior. Entro por allí y tejo un punto enano. Y vamos a tomar altura nuevamente tejiendo tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas y como estamos en una esquinita vamos a hacer lo siguiente vamos a completar este grupito tejiendo dos puntos altos en el centro es decir acá en este huequito de la esquina y digo dos porque cada vez que comenzamos solo tejemos dos recuerden que las tres cadenas al aire equivalen a un punto alto. Tenemos nuestro primer grupito de tres puntos altos una cadena y vamos a hacer otro grupito de tres puntos altos aquí mismo en este mismo hoyito. Y listo. He tejido entonces dos grupitos de tres puntos altos separados por una cadena en este huequito de la esquina. Vamos a pasar al próximo huequito que está acá y no vamos a hacer ninguna cadena para pasar a este otro huequito simplemente vamos a lanzarnos para acá a tejer esto mismo que acabamos de tejer. Es decir, no hago cadena, no hago nada solo me lanzo a ese huequito de la esquina y voy a tejer un grupito de tres puntos altos ahí está una cadena y otro grupito de tres puntos altos ¿por qué? porque es una esquina y cada vez que vamos a trabajar una esquina vamos a hacer un grupito de tres puntos altos cadena y otro grupito de tres puntos altos Y ahora vamos a repetir esto acá y acá vamos a repetir un grupito de tres puntos altos cadena un grupito de tres puntos altos Luego nos pasamos al próximo huequito, grupo de 3 puntos altos, cadena y grupo de 3 puntos altos. He tejido en cada esquina un grupito de 3 puntos altos, cadena y otro grupito de 3 puntos altos. Acá ninguna cadena y me he saltado a la otra esquina. Recuerden que entre esquina y esquina no hay cadenas de separación, la cadena solo se teje en la esquina misma donde están los dos grupos de 3 puntos altos. He llegado al final y como entre medio de cada esquina no hay cadena, simplemente voy a tejer un punto enano en la primera cadena que encontremos acá. Directo acá. Ahora vamos a avanzar con 3 puntos enanos hasta este huequito de acá, siempre en las esquinas se nos forma un huequito. Así es que vamos avanzando, punto enano sobre ese punto alto, punto enano sobre el próximo punto alto y punto enano justo en el centro. Es decir, justo en este huequito que se forma ahí. Lo digo muchas veces para que lo tengan bien claro. Una vez que llegamos ahí nos damos cuenta que estamos en una esquina. Por lo tanto, como les dije recién, en cada esquina vamos a trabajar un grupito de 3 puntos altos, una cadena y un grupito de 3 puntos altos. Y eso es lo que vamos a hacer. Tomamos altura con 3 cadenas y comenzamos a trabajar estos grupos. Y además recuerden que siempre las 3 cadenas iniciales cuentan como un punto alto. Por eso al inicio solo tejo 2 puntos altos y dejo las 3 cadenas para que formen el grupito. Cadena solita para formar la esquina y voy a tejer otro grupo de puntos altos. Pero en mi segundo grupo vamos a hacer un cambio de color al llegar al final. Y este es el truco que nos va a permitir formar el corazón en el centro. Estoy tejiendo el último punto, miren. Acá está mi grupo de 3 puntos altos, luego hice una cadena. Y este es mi tercer, mi segundo grupo, perdón, de 3 puntos altos. Pero en el último paso del último punto de este grupo vamos a hacer el cambio de color. Entro como si fuese a tejer el punto alto normal, traigo hilo, tengo 3 cadenas, traigo hilo, atravieso 2. Y acá, en el último paso es donde vamos a hacer el cambio de color. Dejo el hilo rosa y tomo el hilo del color contraste. En mi caso es este hilo crudo que tengo en mis manos. Y en este último paso es donde voy a integrar este color. Simplemente hago una lazada con el hilo suelto. Y termino ese punto alto. Y listo, he hecho un cambio de color que se va a ir apretando a medida que vayamos tejiendo. Ahora, vamos a tejer un grupito de 3 puntos altos en color crudo. Justo acá en el centro. Fíjense, esto no es una esquina. La esquina está acá. Esto no es una esquina. Esto es el centro. Y si se los grafico en este corazón que tenemos acá. Vamos a hacer este grupito de 3 puntos altos. Fíjense que no es la esquina. Vamos entonces. Un grupito de 3 puntos altos justo acá. Sin cadena. Entre medio. Porque repito por... Ya muchas veces repito. La cadena solo va en la esquina. Y vamos cuidando tomar el hilo blanco que acabamos de integrar. Y el hilo rosa. Para que se puedan ir perdiendo a medida que vamos tejiendo. 1 2 Y 3 Y en el tercer punto de este grupo de puntos en color crudo. Vamos a hacer cambio de color nuevamente al rosado. En el último paso de este color. Tomo el hilo rosa nuevamente. Y es aquí donde hago mi cambio de color. Simplemente termino el punto. Con el otro color. Y ahora vamos a continuar tejiendo en la esquina. Como aquí no estoy en la esquina todavía. Otra vez no tejo cadena y simplemente me lanzo a la esquina. Y es importante que llevemos el hilo blanco por debajo siempre. Para que podamos usarlo cuando lo necesitemos. Y ahí vamos a tejer esta esquina de un grupo de 3 puntos altos. Y ahora vamos a pasar al medio nuevamente. Es decir acá llevamos el blanco por debajo. Y tejemos sin hacer cadena. Un grupo de 3 puntos altos. Y listo. Y listo. Y se me estaba pasando. Casi cierro. Vamos a hacer otro cambio de color acá. Estoy terminando este grupo. Y voy a cambiar a blanco en el último paso del último punto. Recuerden que llevo el blanco por debajo para poder usarlo cuando lo necesite. Ahora voy a tejer una esquina con color crudo o blanco. Como quieran llamarle porque es un crudo bastante tirando a blanco. Y vamos a tejer allí justo otra esquinita. Y recuerden vuelvo a repetir sin cadena. A no ser que estemos justo en la esquina. A no ser que estemos justo en la esquina. Un grupo de 3 puntos altos. Cadena y 3 puntos altos. Y voy a cambiar nuevamente a rosado. En el último paso del último punto. Y voy a tejer acá un grupito rosa. Obviamente no hago cadena porque la cadena es solo en la esquina. No me voy a cansar de repetirlo porque cuando yo comencé a hacer este tipo de granis me confundía en las cadenas. Ahí estoy. Último punto del grupito. Y en el último paso de este último punto vuelvo a cambiar a blanco. Recordemos que el blanco siempre lo vamos llevando por debajo. Y listo. Ahora llevo el rosa para trabajar esta esquina. Y voy a trabajar otra esquina igual que esta e igual que todas las esquinas del granny en blanco. Grupo de 3 cadena, grupo de 3. Y voy a tejer el último punto de la esquina. Y voy a hacer el cambio de color en el último paso. Tomo el rosa que lo venimos trayendo. Y finalizo ese punto con rosa. Y listo. Ahora solamente me falta tejer el grupito de 3 puntos de acá del medio. Y lo tejo. Por supuesto llevando el blanco por detrás siempre. Mi grupo de 3 puntos altos. Y listo. He terminado esta ronda. Ahora simplemente con un punto enano. Uno acá a la esquina en la cadena que encontramos. Y listo. Tercera ronda terminada. Para tejer la cuarta ronda. Es la última ronda donde vamos a usar cambio de color. Me deslizo con punto enano hasta llegar a la esquina. Como ya lo hemos hecho en todas las rondas. Llegué a la esquina con punto enano. Y vamos a hacer esta esquina en color rosa. Y luego vamos a cambiar de color. Por lo tanto tejemos esta esquina. Y cambiamos a rosa a blanco al final. Vengo terminando la esquina. Y voy a cambiar a crudo o blanco. En el último paso de ese último punto. Ahí está. Fíjense que por atrás hago esta lazada. Estiro el hilo para que no se arrugue mi granny. Si quieren pueden cortarlo. Pero yo creo que no es necesario. Y ahora vamos a trabajar acá. Dos grupitos de 3 puntos. Entre medio de cada grupito. Ahí está este grupito de 3. Y ahora justo donde debo trabajar. En el medio de ambos grupitos. Trabajo mi grupo de 3 puntos en crudo. Vamos llevando el rosa por atrás. Otro grupo de 3. Entre medio de los grupitos. Y nuevamente en el último paso de este último punto. Voy a cambiar a rosa. Y vamos a tejer la esquina en color rosa. Y bien he tejido la esquina en color rosa. Y desde acá me voy a saltar a tejer otro grupito en rosa hasta acá. Y voy a tejer otro grupito en rosa hasta acá. Bien en el último paso del último punto. Voy a cambiar a blanco nuevamente. Listo. Y voy a tejer en blanco. Voy a tejer en blanco hasta llegar acá. Vamos a tejer en blanco sin hacer cambio de color. Listo. 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 Bien, he llegado hasta acá tejiendo en crudo o blanco Y voy a hacer el último cambio de color Me había pasado un poco, así es que retrocedo Y voy a hacer el cambio de color Voy a hacer el cambio de color final acá Ahí está Y tejo el último grupito de tres en color rosa para llegar al final Y listo, hemos llegado al final Tejo un punto enano justo acá Y ya podemos cortar el hilo o si queremos integrar el blanco directamente acá Yo prefiero cortar el hilo e iniciar nuevamente con el blanco para que este cambio de color quede más limpio Así es que les recomiendo cortar el hilo pero si quieren pueden iniciar con blanco desde acá mismo Bien, si decidieron seguir con el mismo hilo y no cortar nada Y comenzar con blanco acá Van a deslizarse con punto enano acá, acá, acá y acá hasta llegar a la esquina Recuerden que siempre iniciamos una nueva ronda desde la esquina En mi caso voy a integrar el blanco nuevamente Y obviamente lo integro justo en la esquina Puede ser en cualquier esquina la verdad Pero lo importante es que sea en una esquina Y comienzo tres cadenas al aire Y comienzo mi tejido tradicional ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que las esquinas se componen de Tres puntos altos Y siempre el primero tiene tres cadenas Cadena de separación Y otro grupo de tres puntos altos Y vamos a hacer toda la ronda en color blanco No hay nada más que explicar Solamente vamos tejiendo las esquinas con una cadena de separación Y dos grupitos de tres puntos en cada esquina Y entre esquinas, ¿cierto? Sin cadena de separación Y vamos tejiendo todo hasta dar la vuelta He llegado al final tejiendo en crudo Tal cual como lo hemos hecho siempre Las esquinas con una cadena de separación Y el resto solo tres grupitos de punto alto Finalmente voy a tejer una cadena en la esquina Como siempre No corto el hilo Y ahora vamos a hacer el borde Este borde que ustedes pueden ver acá Que es un borde Que está hecho solamente con punto bajo Y luego punto bajo sobrecargado Para darle este efecto al contorno Es muy sencillo Simplemente seguimos el patrón del granny Que ya lo deben tener súper claro Hago una cadena Y tejo punto bajo acá mismo Repito, hice una cadena Y luego tejo punto bajo aquí mismo Donde hice el punto enano Para cerrar la ronda Y luego nos vamos tejiendo punto bajo En cada punto disponible A excepción de la esquina Porque en la esquina vamos a hacer lo mismo Lo mismo que hacíamos Pero solo con un punto bajo Tejo punto bajo justo en el centro Es decir en la esquina Punto bajo Una cadena Y luego otro punto bajo allí mismo Y esto lo vamos a repetir en todas las esquinas En cada esquina entonces repito Punto bajo, cadena, punto bajo Y luego seguimos tomando un punto bajo En cada punto disponible En cada punto disponible He llegado a la otra esquina Y nuevamente hago lo mismo Como les dije En cada esquina es justo en el centro Punto bajo Cadena Y punto bajo Y eso es todo Cada esquina punto bajo Cadena punto bajo Y vamos tejiendo un punto bajo En cada puntito disponible Vengo llegando al final Se van a dar cuenta inmediato De que llegaron al final Porque obviamente Ahí está el primer punto bajo Que hicimos Para comenzar Una vez que llegamos al final Les recomiendo igual Si no son muy Muy avanzados En encontrar El primer punto que hicieron Poner un marcador En el primer punto bajo Que hagan Quizás debí decirlo En la vuelta anterior Pero Lo siento mucho Pero no es difícil Encontrarlo Ahí está El primer punto Que hicimos de esta ronda Tejo Un punto Enano Una cadena Y ahora vamos a hacer Algo un poco curioso Pero eso nos va a dar El efecto De cadena Hacia adelante Este efecto Que está acá Justo en el borde Pero esta ronda Es muy sencilla Voy a acercar Y voy a enfocar Un poquito Ahí está Y vamos a entrar Por el punto bajo Pero de una forma Un poco distinta A la que lo hacemos siempre Entro Por este lado Del punto bajo Ahí Y luego Salgo Por el otro lado Ahí Vuelvo a repetir Entro Por el costado Del punto bajo Y voy a salir Por el otro lado Allí Una vez hecho esto Tejo el punto bajo Normal Traigo hilo Tengo dos argollas Y cierro Y vamos a repetir esto Hasta darnos la vuelta Sin aumentar Y sin disminuir nada Entro Salgo por el otro lado Traigo hilo Y cierro el punto Y esto es un punto bajo Tradicional Entro por el punto Por el lado derecho Salgo por el lado izquierdo Traigo hilo Tengo dos argollas Y cierro Y otra vez Entro por este Ladito de acá Salgo por el lado izquierdo Traigo Y cadena Y solamente En las esquinas La esquina Es la que Justo estoy acá En la esquina Solamente En las esquinas Donde hay una cadena Ustedes van a hacer Otra cadena Igual que siempre Y toman el próximo Punto bajo Entro por la derecha Salgo por la izquierda Y cierro Y esto lo vamos repitiendo Hasta llegar al final Entro por la derecha Salgo por la izquierda Tomo hilo Traigo Cierro Entro por la derecha Salgo por la izquierda Traigo hilo Y salgo Y lo vamos a repetir Hasta darnos Toda la vuelta Excepto en la esquina Donde tejemos El punto que corresponde Una cadena Y nuevamente El mismo puntito Y vamos a darnos así La vuelta completa Vengo llegando Al final Tejiendo los puntitos Como les mostré Y como siempre Cierto Una vez que llego Al final Simplemente Tejo Un punto enano En el primer punto De la ronda Y cortamos El hilo Porque hemos terminado Corto el hilo Luego Esos hilos Simplemente Los vamos a perder Por la parte de atrás De nuestro Granny Ahí está El granny Completamente terminado El truco es simplemente Identificar bien las esquinas Y saber que En las esquinas Siempre son Dos grupos De tres puntos altos Separados por una cadena Y el resto es Solo tres grupos De punto alto Sin separar Por cadena Repito Por si acaso Dicen Oh No aprendí No entendí la esquina La esquina es Un grupo de tres puntos altos Separado por una cadena Y otro grupo De tres puntos altos Ahí están entonces Los granny Que hemos hecho Quiero que además Vean la diferencia Entre un granny Y otro Es muy sutil Pero este Lo tejí Con Un ganchillo De Este vamos a ver Es un ganchillo De tres milímetros Y este de acá Lo tejí con el clásico 2.5 milímetros Que suelo usar Para la mayoría De los proyectos Es una diferencia Muy sutil Pero aprovecho De enseñarles La diferencia Cierto De como se ven Los puntos más apretados En uno que en otro Aunque insisto Es algo muy sutil Espero que les haya gustado Mucho Que si tejen Este granny Con el motivo De corazón En el centro Puedan compartirlo En instagram Para que todos Podamos verlos Y utilicen además El hashtag De príncipedelcrochet Espero que les haya gustado Mucho Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!